¡Yey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Yakuza Cero. Y bueno, como dije en el anterior capítulo, voy a hacer la batalla esta del Club Sunshine, que nos toca ya. Nos ganaremos, supongo que al ganarle una nueva... ...eh, azafata, la abeja obrera. Y no sé cómo nos va a ir la batalla, espero no tener que repetirla. Supongo que haré el poder pronto, como el otro, pero a ver si este tío igual me revir... No lo sé. A ver qué tal, cómo vamos preparados. Y después de esto, pues como bien dije, supongo que misión principal, ya toca, si no se alarga mucho. A ver, antes de eso voy a pasar a ver si consigo la pistola, si la consigo o esa puñetera misión de una puta vez. Si no, pues me voy a la misión principal. Así que eso es lo que vamos a hacer. Si os gusta, ya sabéis, podéis apoyar el vídeo con un like, si os apetece, o suscribiros al canal. ¡Venga! Os dejo con el vídeo. ¡Hasta ahora! Bien, bien, bien. Vamos a ver. Veamos un poco. Sí, y aquí tendremos la batalla de club. Ahí está. Lo primero que quiero mirar es cómo están las chicas y tenemos que hacer el entrenamiento especial. ¡Ay, Dios! No. Ahí está un poco... No está contenta del todo. Y lo más probable es que para aquí la necesitemos. Pero bueno, está normal. Podemos recuperarla y tal, yo creo, ¿no? O por aquí tenemos algunas cuentas. Bien. Sí. A ver, en esta batalla no voy a hacer que descanse nadie. Voy a llevarlo mejor. Y por suerte no tenemos a nadie triste, así que gozamos. Vale, vamos a hacer el entrenamiento especial. Atención al cliente final. Cita, disco. Esto es lo que hicimos la otra vez, pero esto de final, ¿cómo final? Bueno, me voy a la disco. A tomar por culo. Muy bien. Bien, vamos a salir a practicar las citas. ¿Practicar una cita? Sí. A veces tendrás que salir con clientes con la intención de acabar llevándolos al club. Tienes que ser capaz de pasar una velada agradable, así que hoy iremos a practicar a la disco. Tiene buena pinta. Vamos ya. Normal, no me quiero calentar. Y esta, a ver cómo ha venido vestida. Va a venir igual, ¿no? Joder, ya me he distraído. Podría complicarme los pasos, pero no lo voy a hacer. Mierda, me he comido una, ¿no? Hostia, esta es mucho más difícil que la otra, tú. No sé si lo estoy haciendo bien o mal. Antifiber, tú, que si no me revienta. ¿Cómo que mal? Voy a perder, chaval. Os juro que le estoy dando bien. Lo está reventando la tía, ¿no? Me estoy fijando en ella y me está reventando. Joder. Me ha destrozado. Bueno, tampoco por tanto, pero... ¡Uh! Me ha mochado. Pues más vale que no le da. ¡Qué difícil! Sí, me han reventado. Bueno, a ver. Si no hubiera fallado la disco fair, le gano, yo creo. ¿Mala cita? Mierda, puta. La práctica hoy ha sido un desastre. Desde luego. Bailar es muy complicado. Voy a tener que practicar por mi cuenta. Pero si ella lo ha hecho bien, ¿no? Me ha reventado. Buah, no sube ni un nivel. Qué triste. Bueno, bueno. Vamos a la batalla rival. Y espero que aquí no me salga tampoco mal. No. A ver, vamos con alineación. A ver, estas dos tienen que entrar. Y luego... Teníamos party sexy bastantes, pero también nos pedían sexy con skill. Y sexy con skill no tenemos, tío. Esta es medio sexy. Tiene mucho... No sé. Tiene triángulo sexy, ¿eh? Vale. Esta podríamos llevar. Esta podríamos llevar. Y esta, ¿por qué la tengo aquí metida? Igual me riesgo, ¿eh? Pero bueno. Tengo mucho... Skill, love, party, tal... Bueno, estamos bien, ¿no? Creo que así deberíamos ir bien. Y digo creo porque no tengo ni puta idea. Sí. Hostia, no sé qué voz le puse a esta. A este. Hola, Club Sunshine. Habéis decidido ignorarme mis advertencias, ¿eh? Pensabais que podría seguir haciendo lo que os diese la gana. Era algo así, ¿no? Tenéis ganas de que os dé lo vuestro, ¿eh? Hmm, Kizuka, Club Júpiter. A diferencia de ti, aquí lo único que estamos haciendo es dirigir un club de una forma honrada. Te prometo que vas a lamentar haberte puesto la mano encima, Youda-chan. Tenlo por seguro. Pensabas que vendrías a mi club a vengarte después de eso. Pero ya veo que te acojonaste, ¿eh, gallina? Eres un fracasado. Pero, hombre, Kizuka. Ahí va, que ahora soy este. Pero, hombre, Kizuka. Habrás venido aquí para intentar herir mis sentimientos, ¿verdad? Te aviso que no me salen moretones fácilmente. Ya veremos quién es el fracasado después de la batalla del club de cabaret. Bien. Si tantas ganas tienes de que te pate en el culo, será un placer. Voy a machacarte. Y lo voy a disfrutar. Yo también. Me muero de ganas de verte la cara cuando haya acabado contigo. Bien, pues empecemos. Vamos allá. Club Sunshine, abrimos las puertas. ¡Sí! ¿Tres puñetazos? No sé, igual este toma otra esto y... Mira, pero ves, ya está empezando a tope. Mi cliente, yo no lo he podido poner antes hasta ahora. O sea... Y encima es puto pobre. Pobres, pobres. A ver, que también tienen derecho a esto, pero... Yo me refiero ahora a la batalla. Necesito dinero. Vale, busca Love y Beauty. Esta iría bien. Bueno, si es que va bien con cualquiera, ¿no? Casi, no. Con esas, no. A ver, ¿a quién le metemos...? Esta no tiene Beauty, pero tiene Love. Le metemos a esta Goldie que vaya subiendo. Es que igual me hace falta para otra. Pero ves, el tío ya me saca. Como active el poder antes que yo, la voy a cagar. O sea, lleva un montón de ventaja, tío, ya. No sé por qué. Cutie Party. Vale, con esta se la goza. Pero si le puedo meter a otras y más, pues no. Le voy a tener que meter a esta. Me voy a empezar a darme dinero, hombre. Mira, Skill y Fanny. Pero no hemos metido Skill y Fanny. Hemos metido Skill... Ah, pues sí, mira. Y Sexy y Fanny. O esta nos salva. Lo que pasa es que tiene muy poca vida, ¿eh? No está tan bien, ¿eh? Beauty, cute, sexy. No, esta se puede desenvolver mejor en otros campos, ¿no? Igual esta. Ya tenemos por aquí bastantes sexys. Venga, pídeme ayuda o algo. Una toalla increíble. Estoy remontando un poco, ¿no? De poder. Sí, sí, de poder, de poder. Poder, poder. Si lo consigo activar antes, yo creo que ganamos. Menu. Esto, esto primero. Hostia, eso no sé qué era. Vaso de la chica o del invitado. No lo recuerdo. Creo que era chica. Qué pena. Love is sexy ya, claro, amigo. Pero te vas a llevar... Luego, como me venga un rico, la voy a cagar. Bueno, ya la cambiaremos, tío. Vale, sesión corta. No, no. Ni regalo ni pollas. Gracias, Ibas. Más que chudas. A ver, a este le podemos meter a la... A la estaca de Jao, sí. Pues la cambiamos. Pues igual... No la tendría que haber cambiado, ¿eh? Bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Venga, venga, voy a activar el poder ya. Que no me fío del otro, tío. Sé que una sesión se va a acabar, pero da igual. Venga, ves, este es rico. ¿Y qué pide Love and Beauty? Necesito a esta, tío. A ver, primero hacemos esto. Que nos lo ha pedido. Y ahora la cambiamos. Pues esto lo pasamos. Te vas a comer a la que sea, amigo, pero... Necesitamos al rico contento, tú. ¡Fiestón! ¿Regalo de cortesía? No, no. No necesitamos fans ya, ni nada en esta zona. Buah, este es rico también. Love y sexy. Buah, pues quiera la misma. Y al ser rico, hostia, está muy cabreado con todas, ¿eh? Al ser rico necesitamos meterle a alguien. Buah, a ver, este sé que está en plena faena, pero me suda la polla. Buah, tampoco le mejora mucho, ¿eh? Los ricos son exigentes. Eso sí que es el de él. Buah, este es común. Madre mía. Estamos bastante en la mierda, ¿eh? Ahora me han pedido mucho más love. Bueno, pues te conformas con esta. Lo siento, majo. Lo siento mucho, majo. Tengo que dar un... Buah, este está muy contento con esta. Pues ya está. Eh, activamos esto ya otra vez. Vale, han entrado a dos comunes, tío. Qué pena. ¿Este quiere extender la sesión? No, sesión corta. Bueno, este sí vamos a dar un regalo que es rico y que se vaya contento. Yo te ayudo, yo te ayudo. Eso era el puto cenicero, ¿no? Vamos, hombre. A este le ganamos a la primera. Plim, plim. Dinerico, dinerico. Vale, la cuenta. Sesión corta. Dar regalo que es rico. Se quede bien. Ayudamos aquí. Aquí cogemos la cuenta. Elogiamos. Y ahora al nuevo le metemos pues a la que se... Buah, este común se queda feliz con todo el mundo, ¿no? Necesito que vayan subiendo el nivel también las que no... Llego mucho. Lo que vamos. La cuenta. Sesión larga. Extender sesión. Perfecto. No tiene muchos pH de cesa, pero... Lo ha hecho muy bien. Sí, que prefiero que suba esta de nivel. Sesión larga. Este también querrá... Ah, no, que quiere... Hostia, no me he dado cuenta que quería. Por el gesto no era ninguno de los otros, pues este será. Lo he visto de reojo, tío. A ver si quieren este de sesión, este también. Esquila. Bueno, pues te vas a llevar a... Ahí está. ¡Hijo de puta! Me he atacado ahora. No, no, nos han bajado mucho la vida. Cabrón. Buah, pues no tenemos vida. Tengo que meter a esta. Chicas, ha recuperado mucho. ¡Toma, Sansa en Fiverr! ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Esta la había dejado casi sin vida, pero ahora la levantamos. ¡Pumba! Bueno, esta tiene bastante HP ya. Aquí lo mismo, le habrá quitado vida. Con esto vale, yo creo. No está usando el poder, el tío, ¿eh? No tiene HP. ¿Cuál es? ¿Quién es Akemi? Esta. Bueno, pero está muy feliz ella, aunque su redimito sea nefasto. No, digo yo. Esta está muy mal de vida. Vale, y así la vamos a recuperar. No llegamos al siguiente poder, ¿no? Va, él lo ataca, pero ya en cuatro segundos no hay. No, de hecho no voy a cambiar nada. Ya está todo el pescado vendido. Me ha ganado, primo. Me ha ganado al final, chaval. Es porque se va a pasar igual tirar un poder. Me ha ganado por nada, ¿eh? Me ha ganado por nada, tío. Por nada. Yo gano, fracasados. Mierda. Hemos perdido la batalla. Nuestra reputación se va a resentir. Ah, mierda, eso es todo. No me cortéis el rollo. Antes de que el Sunshine cierre para siempre, quiero divertirme a vuestra costa un poco más. ¿Quieres otra batalla? ¿Significa que tendremos otra oportunidad de acabar contigo? ¿Tra oportunidad? Ja, para nada. Solo quiero volver a sentir la satisfacción de machacaros una y otra vez, y otra, y otra vez. Hacedlo lo mejor por la próxima vez, ¿vale? Muy bien, maja. Mierda, qué rabia. Tenemos otra oportunidad, ahora hay esperanza. Lo único que podemos hacer es mejorar un poco y volver a enfrentarnos a él. Nah, se nos ha ido de churro, tú. No se nos ha ido de nada. Lo que pasa es que si están las chicas, estas, nah, están pochas esas, por ejemplo. ¿Ausencias por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía. Pues sin... Sin hay no podemos. Yo creo que es la mejor para esto. Así que nada, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Eh... Haré una batalla normal fuera, de cámara, normal lucha. Y en el siguiente capítulo... Bueno, podría cargar en el fondo, pero no lo voy a hacer. En el siguiente... No se ha ganado, no se ha ganado. En el siguiente capítulo... Lo hago. Ahora me voy a ir ya a Tigre y Dragón y a la historia principal. Tampoco me quiero enrollar mucho aquí. Pero a ver si la hubiéramos superado, tampoco ha sido tanto. Veinte minutillos. Venga, un poco de hostias para desquitarme. Mira, pim pam, pim pam. Toma, Rukenibons. ¿Pero tú qué haces? No me ha gustado eso que me has hecho, Takeda. Ahí va. ¿Por qué le he quitado el cuchillo? ¡Eh, que me está agarrando el frentón! ¡No, no! Oye, que estoy... Ah, vale, que no estaba fijando a nadie. Digo, yo esto... No estoy jugándolo como siempre. Mucho mejor. Bueno, ahora más calmado y más tranquilo. Nah, pero sí, vamos a Tigre y Dragón a ver si lo podemos hacer. Y si no, pues nada. Nos vamos hacia el puente este a hablar con el detective. Que ya hace tiempo que no hablamos de la historia principal, pero si os acordáis, tenemos que hablar con un detective. Para ir descubriendo quién es el hombre de blanco. Que puso la bomba y todo eso. Bueno, este puente seguro que alguien me quiere pegar. Siempre me quiere pegar alguien en este puente. ¿No les gusta que pase por aquí? Pues no, mira, no hay nadie. A ver. Ahí va, que no es aquí. ¿Han traído la puñetera pistolita ya? No hay manera, tío. No hay fucking manera. Y es que creo que estuve mirando y este era el sitio donde más probabilidades tengo. Quiero que me traigas los materiales, por favor. Nada, vamos a la misión principal. ¿Podemos pasar por alguna farmacia o algo así? Sí, por aquí. Es para... No sé cómo voy de... No, no, no. Quería dos sin querer a la. Solo quería correr. Lo siento. Es que a veces pasa que te pone a mirar y le das a la y aquí dejo de correr. Luego pulso la y le... cosas. Vale, vamos a venir aquí para coger taurinas y cosas estas bien. ¿Y resistencias y esas hostias? ¿Daiso? No estoy buscando nada. Mira, esto está muy bien. A ver, mínimo esta. Vamos. Me llevo todas las drogas de la farmacia. ¿No? Esto es al final. Ala, pues vamos a la misión principal. Ahí está el detective ese que está apoyado. No. ¿Quién está? ¿Virkin? ¿Quién está? Yo soy así, Queso. ¿Qué te convocan? ¿Quién está? ¿Quién está? Muy bien dicho Mira las viejas y toda la gente como se da la vuelta Quiero tus zapatos, tu chupa y tu motocicleta Fierre la boca Y sube Al fucking barco Fierre la boca 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 Vaya carrerita Eh, que os parece? No, no. No, no. No, no. No, no, y luego Si hay que irse a la escuela, ¿no? 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 La hostia, eh? ¿Qué? Una fantasmada un poco grande, ¿no? Pero bueno. El ring de las peleas. 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 ¿Qué? El ring de las peleas. ¿Qué? El ring de las peleas. El ring de las peleas. El ring de las peleas. ¿Qué? ¿Qué? El ring de las peleas. 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 ¿Qué? El ring de las peleas. ¿Qué? El ring de las peleas. ¿Qué? ¿Cinematográfico se dice? ¿Cinematográfico se dice? El ring de las peleas. El ring de las peleas. El ring de las peleas. ¿Qué? El ring de las peleas. ¿Qué? El ring de las peleas. ¿Qué? 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 Le podré meter con los... Con todos los ítems que tengo, ¿no? Con las tonfas y trocobomb. Bueno, él tiene una navaja. O sea, que no sé qué pregunto. Aquí se puede usar todo. ¡Eh, eh! ¡Madre mía! El Freddy Krueger este. No te andas con tonterías, ¿eh? Pues toma, Ginger Chapman. A ver si aprendes. Yo tengo una puta tonfa, ¿eh? Y soy maestro de las tonfas. ¡Oh! No lo muevo, ¿eh? Eh... No tenía yo a quitar cuchillos con algo. A ver si espabilas. ¡Oh, iba! Esto no quería. Quería esto. Esta tonfasa ha roto. A ver, le puedo meter un tiraco y dejarlo ahí. Fiambre, Pedro. Voy a equipar esta, pero no la voy a usar, ¿eh? ¿Qué te parece esto? Esto está apareciendo, ¿eh? ¡Ahí vas! Y te vas a morir. Y yo ahí dando vueltas. Me encantan las voces, tío. ¡Gorra! Es que... ¡Kirito! Es el... El narrador es la hostia El locutor, perdón Kirito, ¿eh? Ha venido de Sword Art Online No, creo que tiene una H más Pero no, Kirihito, eso Pero bueno Una H y una I más Ryusei Ken ¿Espabilas o qué? El Totok, Kirihito Este está un poco perdido, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Me has tuneado! ¿Otra vez? Toma distancia, anda Me he chocado contra qué Qué fantasmada ¡Pabila, hombre, Kirihito! ¡Hala, venga, hombre! Eso me ha dado No me tenía que haber dado Mierda Vale, se me ha roto ¡Uy! ¡Oh! Eso no me lo esperaba, brother Buah, creía que lo tumbaba ahí Pero no Pero ahora sí ¡Kirihito, amigo! Ends up winner ¡Goro, Majima! ¡Jajaja! ¡Goro, Jajaja! ¡Goro, Jajaja! ¡Espabila, Jajaja! ¡Goro, Jajaja! ¡Tranquilo, perforador mortal! Hostia, ¿qué les pasa a los modelados, tú? Del público, parecieron de la Play 2 Bueno, ni de la 2, de la 1 Bueno, a ver, lo primero vamos a curarnos ¡Qué perforador mortal! Perforamos mortalmente, o sea, nunca mejor dicho Bueno, perforador mortal ha empezado recibiendo una buena patada en la cara ¡No! Bueno, me viene a presionar muy loco No puedes detener mi golpe mortal ¡Hostia, puta! ¡Ups! ¡Cuál salto de la grulla! ¡Esquiva, esquiva, grullero! ¡Ups! ¡Priguiron! Ha dicho, ¿no? Toma, Priguiron ¿Qué ha parecido eso? ¡Mira, mira, mira cómo corro! ¡Ups! Eso no te lo esperabas, ¿eh? ¿Y esto de cargar qué era? ¿Esa patada o no? ¡Ups! 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 ¡No lo voy a poder tirar, ¿no? ¡No lo voy a poder tirar, ¿no? ¡Guata! Eso se ha tenido que doler, amigo Pero dale en el suelo, eso No 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 le he dado, tío, con el hit, ¿en serio? No, ya me tenías harto, hombre Digo, le meto un batazo, me ha tomado por el culo Se estaba poniendo muy tonto en el último momento Creo que tiene la misma voz que el de Imagino en la academia el no sé qué mic El que es como un micrófono Creo que es ese tío, no lo sé Sí, sí, ya vendré Aquí supongo que en algún capítulo vendré Para hacer Combáticos Vale, eso tiene sentido Pero coño Por muy sucia que esté Sí, sí, ya vendré ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué esa ley es injusta? ¿Por qué esa ley es injusta? ¿Por qué esa ley es injusta? A ver, eso de las leyes, tío, de que un menor... No, 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 eso será en el próximo capítulo Vale, el tío está aquí, vamos a guardar aquí mismo Y en el siguiente capítulo, no sé Haré lo que os he dicho, iré fuera de cámara y haré un par de batallas o una batalla del club Para que se recuperen las chicas bien Y lo volveré a intentar Y si hacemos eso, intentaré también hacer la de... La de la pistola de los cojones A ver si ya sale Y si vemos que no, pues lo mismo Me vengo para aquí y lo hago en un momento Y bueno, que esto ya es una piña, a ver, supongo que cada uno tendrá su opinión Pero yo soy de la persona de... O sea, yo soy una persona que opina que... Tú no puedes escaquearte de todo por ser menor de 18 años Me explico, o sea... Determinados crímenes Como por ejemplo este que hemos visto aquí Tú eres menor y no te puedes librar Te tienes que juzgar como mayor Porque... Una persona capaz de hacer eso No... es que no ¿Entiendes? Otra cosa es que hagas otra cosica Yo qué sé Eh... sí, un menor que está por ahí robando... Eh... yo qué sé En tiendas, supermercados Y... se escapa todo el rato Eh... sin violencia Eh... o yo qué sé Que fuerza de entrada de un sitio y roba Pues sí, que haya un reformatorio Es un menor, pues igual Pero... un tío que... yo qué sé Un chaval que escapa de quemar vivo a un tío O de... degollarlo Eh... a sangre... Es que no, ¿entendéis? No, ciertos crímenes no se tienen que poder... Y encima como están... Amparados por la ley esa de mierda Que a mí me parece una ley de mierda Pero bueno... Yo qué sé Es que... no sé Aunque tenga 13 años, tío Se supone que tenemos gente experta en estas cosas, ¿no? Psicólogos y tal Que pueden ver un poco... Que sí, que luego también hay sociópatas y psicópatas Que esto ya sería un debate muy amplio Y yo no tengo el conocimiento suficiente como para entrar en él Pero me refiero que... Supongo que habrá sociópatas y psicópatas Que serán capaces de engañar a la peña Pero hostia Esos serían unos casos muy reducidos, ¿no? La mayoría se les verá el plumero Entonces tú si te entra un tío Que ha apuñalado a, no sé Un chaval de 13 años Que ha hecho X cosa muy gorda y tal Pues... no sé Supongo que podrás decir Hostia, este tío... Aunque tenga 13 años No tiene empatía por nada Y es un peligro Digo yo, ¿eh? No lo sé Hombre, ya 13 años igual es muy joven, ¿eh? No lo sé Pero es que ya te digo Depende de lo que haga Para mí eso no tiene perdón Imagínate que... Creo que hubo algún caso De algún crío que se ha cargado un bebé No sé No quiero hablar de estas cosas Lo siento, pero bueno Que... La cosa es que a mí sale Y me parece un poco... Eso de que porque seas menor Ala... No pasa nada Y ya de risa es eso De que una persona de 17 años A punto de cumplir los 18 Se le juzgue distinta Aparte que... Es que las personas son un mundo Hay gente que madura con 14, 15 años Y hay gente que madura con... 25 Entonces... Tampoco se le puede jugar por eso Entonces habría que estudiar el caso muy bien Supongo que será... Que no se hará Porque serán recursos y dinero No lo sé En fin Pero bueno, que no me parece bien Y dicho esta mierda Voy a guardar Y... ¿Dónde me tocaba aquí, no? Y... Nada más Eh... Bueno, así yo que sé Cuando suelto estas cosas Así vais conociéndome un poco más, ¿no? Personalmente Mis opiniones y mis cosas Aunque bueno Mi... Mi... En el fondo mi... Mi... No es mi... Joder, no me sale la palabra, cojones Que no es mi estilo de contenido Que no quiero en... En plan... No sé Dedicarme... O sea, dedicarme no Sino que... Lo que yo quiero es que os entretengáis Entonces si vas haciendo opiniones De este tipo Pues siempre se va asesgando un poco la gente La que opina como tú Y la que no opina como tú Que también la gente es muy de hacer bandos Eso le gusta mucho a la sociedad Pero bueno Yo no tengo por qué estar en ningún bando Simplemente puedo coincidir contigo en una cosa Y en otra no ¿Entendéis, no? Bueno, pues eso Que hay gente que ya... Es muy de bandos Si de... Si no opino como tú Fuera O lo que sea Cosa que me parece ridícula también Entonces por eso pues Quizás como yo me dedico más a... Simplemente jugar a un videojuego Pasarlo bien Entretener y tal Pues me gustaría No darlas Pero bueno Al final como somos personas Las voy a dar Porque tampoco me voy a cortar O sea Simplemente si me apetece Lo digo y punto Y si me sale lo digo y ya está Y muchas veces Pues se me pillaran alguna cosa Que digan Eh... Mira lo que ha dicho Pues oye, yo que sé Todo el mundo pensamos de cosas O... O igual se te puede ir la boca En algún momento Espero que no Pero bueno Seguro que si sigo Tiempo subiendo videos En algún momento se me irá Pero sí Así me vais conociendo un poco más Que al final todo el mundo Tiene su opinión y sus cosas Pero bueno El caso es entender Y respetar a las demás Siempre esto Y ya está Pero sí Yo hay cosas que no entiendo Y no comparto Puedes entender algo Y no compartirlo Pero ya cuando no lo entiendes Es como decir Pues no sé Yo por ejemplo no entiendo Como una persona Capaz de hacer esas cosas Pues no tenga un trato Especial Digamos En cuanto a Nada La ley es la ley Tú haces Eres menor Ala Reformatorio Y atlaca No Pero bueno Dicho esto Ahora sí que sí Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y en el próximo pues Haremos lo que he dicho Y veremos Qué tal Qué pasa Eso del combate De los Rins Mola Ya veréis En fin Que lo he dicho Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos capítulos Venga hasta luego